La verdad te dice cosas raras Estamos de regreso siendo las 11 horas con 12 minutos y tenemos un invitado del ámbito de la música Con él ya habíamos conversado con antelación bajo su nombre artístico de Moro en aquella oportunidad Pero ahora viene en representación de su agrupación que la semana pasada estrenaron dos temas musicales en una sesión en vivo El tema En mi cama y Ventana Se trata de Joaquín Landaita, artista San Javierino que forma parte de esta agrupación llamada Tornasol ¿Cómo estás? Bienvenido Joaquín Bien y tú, muchas gracias, un gusto estar acá conversando con ustedes Joaquín, cuéntanos respecto de cómo se conformó esta agrupación Tornasol para que la gente también entienda no eres tú tan solo de acá de San Javier hay integrantes de otras comunas de la región Sí, claro, bueno, nosotros comenzamos durante la pandemia Ahí empieza esta historia de Club Tornasol Primero éramos Tornasol a secas cuando comenzó Martin Frois y yo a gestionar ideas, canciones una propuesta que a los dos se nos ocurrió nos acercó como amigos y como músicos y fue creciendo todo esto terminó la pandemia, comenzaron las presentaciones en vivo entonces hubo que sumar más músicos a la propuesta para presentaciones en vivo, como te digo y ahí es donde nace este concepto de Club Tornasol donde integramos a un baterista, a un tecladista y bueno, se agrandó la familia, por decirlo así Oye, ¿cómo fue el proceso de ir captando estos nuevos integrantes? ¿Fue a través de casting? ¿De contacto con personas conocidas? ¿Un grupo más cercano? La verdad fue, afortunadamente fue bastante orgánico fue una cuestión que se fue dando digamos, casi como una casualidad yo conocí a Camilo Oyarzún productor, músico, linarense, baterista y automáticamente hubo una conexión y afortunadamente pudimos tener esta sincronía esta forma de trabajar juntos en equipo que hasta el día de hoy se mantiene y ha sido bastante positivo según yo Oye, y respecto ya a los temas que han ido sacando con este estreno la semana pasada, el jueves 18 en esta sesión en vivo que era Ventana y el otro era En Mi Cama ¿Cómo fue el proceso creativo de ambos temas? para estrenarlo, digamos Bueno, las canciones, como te digo nacieron en pandemia y eventualmente fueron mutando fueron transformándose en algo por decirlo así, más profesional se fue profesionalizando porque salir, digamos del home studio, de la sala de ensayo en la casa a tocar las canciones ahí como se ven en el estudio A-Z con un sonido profesional, como te digo bueno, fue un gran salto fue un desafío que se cumplió a cabalidad porque, bueno, los miembros Martín, Camilo Víctor tienen todos grandes capacidades musicales son músicos con harta trayectoria entonces, bueno hicimos un par de ensayos coordinamos todo el tema de la producción y nos lanzamos a grabar esta aventura bueno, hemos recibido muchos comentarios positivos la verdad que todavía no se cumple una semana el estreno y hemos recibido una crítica muy positiva según yo de lo que ha sido este estreno esta sesión en vivo hablemos un poco del género musical en el cual ustedes abarcan en C como agrupación porque es algo de de todo un poco como el pop el neo neo psicodelia una mezcla ahí de de algunos géneros bueno tenemos varios tintes dentro en nuestros colores como agrupación concierto nuestro estilo musical va como tú bien dijiste desde el pop la neo psicodelia el indie también hay algo de música electrónica ahí yo la verdad que bueno no sé muy bien lo que estamos haciendo la verdad pero pero ha dado resultados pero ha dado resultados a nosotros nos gusta yo creo que eso es lo principal cuando te gusta a ti yo creo que le va a gustar al resto sí pero si tú me preguntas un estilo hoy en día yo lo categorizo como indie pop porque tampoco somos una banda de música electrónica al 100% ni tampoco somos una banda de rock psicodélico al 100% ¿me entiendes? entonces es un espectro bien interesante donde estamos trabajando sí contraculturalmente yo creo que estamos haciendo o sea estamos siendo bastante valientes porque hoy en día no la música con guitarras tú entiendes que no no tiene mucha mucha demanda mucha mucha cabida en el mercado de la música urbana yo siento que a la música urbana quizás no le queda mucho mucho tiempo de vida yo creo que bueno la moda es cíclica ¿no? todo vuelve la moda es como un círculo entonces esto ya de la música urbana perdóname por favor los artistas urbanos los respeto mucho los quiero mucho pero todo tiene su final yo creo tampoco un final abrupto pero pero la moda cambia los tiempos cambian y y claramente ya estamos llegando a un punto yo creo en que hay que darle un nuevo aire a la cultura y al arte no solo en Chile sino que en todo el mundo ¿cierto? si ahora Joaquín respecto a agrupaciones claro ustedes tú categorizas como algo de indie indie es como independiente hasta cierto punto ¿no? hay agrupaciones que le sirvan a ustedes como guía que tomen como elementos quizás referente o cierto gusto por el trabajo que realizan si bueno acá en Chile te puedo nombrar agrupaciones como por ejemplo Friolento son una banda que nació entre Concepción y Santiago que que tocan un poco este estilo como te digo de música indie pero con tintes de música electrónica bueno y afuera también hay un montón de referentes que a nosotros nos gustan mucho como por ejemplo Tame Impala tenemos también por otro lado a Pond tenemos también Wild Nothing bueno son son bandas de habla inglesa pero que su música nos ha llegado nos ha calado muy profundo la verdad es que entre todos los que estamos en la banda escuchamos hartos de estilos musicales diferentes nos gusta mucho así como nos gusta crear música también nos gusta mucho escuchar música es muy enriquecedor el ejercicio de escuchar música que otra banda te puedo nombrar de la escena nacional por ejemplo no sé a mi me gusta lo que hace Cabro Ártico de aquí de la región del Maule de Parral que pasa un poco el fenómeno con Club Tornasol o con Moro que somos de la región del Maule pero parecemos y sonamos como no sé como por decirlo de alguna manera capitalinos de Santiago porque hay como un estilo extranjero por decirlo así o sea acá en la región son contados con los dedos de una mano los que hacen ese estilo un poco más vanguardista puede ser ahora respecto al proceso creativo de las canciones alguno de ustedes de Club Tornasol se dedica específicamente a la composición de temas a escribir la letra como es el proceso un poco compartida la tarea si tenemos múltiples dinámicas porque la verdad no existe un compositor principal o sea todos tenemos todos llegamos con ideas al estudio las letras bueno por ejemplo Martín puede llegar con una canción completa con la música con el arreglo con la letra a veces llega con una canción a medias yo lo ayudo a veces yo llego con una canción entera o con un motivo musical y en realidad no nos limitamos a eso yo creo que eso es muy importante en el trabajo en equipo porque de otra manera comenzarían a haber diferencias ¿me entiendes? claro yo también he compuesto algunas canciones en ese ejercicio de composición bueno si puede ser que de pronto se toquen más canciones de uno o que se yo pero al final es un mutuo acuerdo nunca una imposición ¿si? ahora como como Club Torna Sol ¿cuántos temas musicales ustedes ya tienen como creados disponibles en plataformas digitales? en plataformas digitales solamente tenemos nuestra sesión en vivo que aparece ahí en la pantalla ya que estrenamos la semana pasada está en el canal de Azeta Discos en Youtube ahora vamos a lanzar la canción En Mi Cama dentro de un par de semanas más aún estamos trabajándola en estudio y bueno la verdad es que queremos que quede lo mejor posible por eso no lo hemos soltado todavía el single de hecho hoy día en la tarde tenemos una sesión de grabación así como para que para que se den cuenta de que esto es un trabajo de tiempo completo ¿me entiendes? oye y respecto a la grabación de los temas lo están efectuando ¿en qué parte? la vez anterior nos dijiste que tenías un estudio en Linares ¿no? si es el estudio de Camilo Boyarzún de Azeta Discos que también es nuestro baterista él es el productor el ingeniero de un estudio bueno es el estudio de lo que se ve finalmente en el video claro lo que grabamos el año pasado eso lo grabamos el año pasado se estrenó la semana pasada pero claro fue un trabajo de edición de postproducción bastante extenuante diría yo todos tuvimos que trabajar harto ahí pero afortunadamente quedó un material de primera calidad que a mí me gustó mucho y a todos en la banda nos ha gustado y a la gente al público parece que también ha sido de su agrado oye bueno mientras vemos el video quizás la gente en su casa piensa que todo esto se grabó de una pero me imagino que hubo varias tomas ahí para después hacer el montaje del video sí fue una jornada comenzamos en la mañana y terminamos muy tarde a las 9 de la noche 8 de la noche hubo que hacer varias tomas pero o sea yo estoy contento estoy muy feliz porque finalmente salió y ya y ya está ya ahora solo queda ver la repercusión que esto tiene y bueno y se está viendo al menos un balance positivo un balance positivo hasta el momento han pasado super pocos días entonces también hacer un balance tan prematuro quizás un poco arriesgado quizás más adelante va a ser más positivo eso solamente invitar a que a que lo puedan ver está en el canal de YouTube de AZ Discos lo pueden buscar en YouTube como Club Tornasol sesión en vivo oye y respecto a a lo que son los proyectos futuros que que tienen ustedes como agrupación está por ejemplo lanzar un EP si tenemos pensado bueno como te dije hoy día en la tarde hay grabación tenemos una sesión en el estudio vamos a trabajar en el single de en mi cama y por lo pronto eso es lo que te puedo contar ya eso es lo que me permiten tener el misterio lo que me permiten contar es eso el single de Tornasol en mi cama próximamente yo creo que en marzo puede ver la luz si por ahí si esperamos dar la sorpresa porque le hemos puesto harto cariño perfecto oye hablemos de tu otro proyecto también respecto a cuando viniste bajo el nombre artístico de Moro ese proyecto tu lo continuas de manera personal si claro bueno de hecho como Moro estoy a puertas de lanzar mi próximo single que se llama Siluetas es una canción que compuse en los últimos meses cuenta con la participación de otros amigos músicos Felipe Silva que grabó Trompeta y Roberto Castro de Villalegre quien se encargó de la masterización de la canción yo hice la mezcla y la grabación la producción en mi estudio y Roberto lo masterizó en su estudio en Villalegre es una canción que bueno va a estar disponible en todas las plataformas y a través de mis redes sociales voy a ir haciendo una campaña para para el lanzamiento de este single a contar de este fin de semana ya comienza la campaña de Siluetas y respecto a los otros miembros del grupo del club Tornasol ellos también tienen proyectos independientes cada uno sí, sí, correcto bueno Martín Frois de Talca es el tecladista de un proyecto que se llama La Serendipia ya que hacen una especie de fusión folclórica con elementos un poco de la neopsicodelia también es una agrupación muy interesante y además Camilo Oyarzún también tiene su proyecto solista como Camilo Oyarzún ya lanzó un single que se llama La Carta una muy buena canción que salió el año pasado y bueno los chicos todos todos entre nosotros tenemos nuestros propios proyectos pero también trabajamos en conjunto por Club Tornasol y así es este fenómeno nos gusta mucho la música aprovechando la instancia como artista local me gustaría consultarte respecto a los espacios que se dan para los artistas locales en esta época del año que quizás se suelen dar más ya sea festivales fiestas costumbristas ¿cómo lo observas tú a nivel regional? acá en la zona en San Javier en Villa Alegre en Linares Talca yo creo que siempre están los espacios yo creo que también uno debe también es parte de la tarea del músico del artista del cultor buscar estos espacios porque tampoco sucede o sea puede suceder que te inviten que te inviten a Romeral a mí me ha pasado me invitaron a Romeral me invitaron a no sé al Teatro Regional del Maule tantos lugares pero eso es el 5% el otro 95% son las gestiones que uno mismo realiza o tu equipo de prensa o el equipo con el que tú trabajes gran parte de las presentaciones que los músicos tenemos son autogestionadas ¿me entiendes? o sea no pero igual también pasa que te invitan al lugar y te tratan bien pero como te digo yo creo que gran parte del trabajo es también la autogestión porque si no existe un trabajo de difusión de prensa de redes sociales es muy difícil conseguir una vitrina hoy en día acá en la región del Maule afortunadamente los espacios han crecido los centros culturales los teatros qué sé yo incluso los bares se han abierto la música en vivo los museos en música original me refiero porque también existe como esta como decirlo esta lucha entre los proyectos de música original y los proyectos que son tributos por ejemplo ¿me entiendes? que a veces son mal vistos pero la verdad yo no le encuentro no tengo nada en contra de los tributos ni nada en contra de ningún músico ningún estilo musical en particular sino que veo acá en el Maule que los espacios están abiertos como te digo y que hay una escena musical que bueno a los tiempos del Maule también se va gestando que acá yo siento que los tiempos son un poco más lentos que quizás en otras regiones como la octava región o la metropolitana que allá se grabó se mezcló y se lanzó al tercer día ¿me entiendes? entonces nosotros acá claro tuvimos un proceso más lento pero pero bien cuidado también sí, bien cuidado y afortunadamente o sea el resultado es suena bien se ve bien yo creo que cumple con los estándares básicos eso principalmente Joaquín estamos llegando al término de la entrevista redes sociales que tenga la agrupación tú también como solista para que la gente pueda buscarte y seguir tu música la música de Club Tornasol el sello donde estamos trabajando nosotros también está en Instagram AZ Discos con un catálogo súper interesante que involucra varios artistas del Maule Sur Camilo Yarzún está como Valle Desierto en Instagram para que lo sigan también y ahí pueden tener todas las novedades sobre su carrera de solista y bueno eso eso básicamente perfecto bueno y atento a las novedades que al menos ya nos indicaba en marzo se estrenaba el single en mi cama esperemos si todo sale bien si todo sale bien hoy día muchas gracias por haber estado conversando con nosotros un gusto siendo las 11 con 31 nosotros vamos a hacer un corte comercial ya regresamos se viene Mauricio y Pamela que estarán recorriendo la comuna de San Javier pausa breve ya volvemos No, 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 no Y si lo pienso el doble tal vez no hay distancias No, no